¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Uh! El día de hoy acá en... Sagan Line chicos, vamos a... ¡Uh! Empezar un episodio muy agitado, la verdad. ¡Ehm! Ni sé por qué nos atacaron, pero bueno. Entonces vamos a empezar con un episodio... Eh... Agitado por lo que se ve. ¿Vamos a ir a... Ah, bueno, estamos en Harval. Las tareas adicionales... Solamente voy a hacer las que pueda hacer, o sea, no... Por ejemplo, hay cosas que no... Por ejemplo esto, buscar manifiestos de los Rockets... Roquear en Harval, eso es complicadísimo. No tengo nada como un... Coloco un respetor, eso es fácil. También eso recoge dispositivos, tampoco... Es complicado, así que... Voy a hacer lo que se puede hacer, la verdad, dentro de mis posibilidades. ¿Sabes? Em... Y el resto... Bueno... La verdad que, como les digo, si puedo, puedo. Y si no... Genial, o sea... Tampoco voy a dedicar mucho tiempo a... A cosas que no puedo lograr y... Ya que queremos, obviamente... Avanzar en el juego, ¿no? Me dice que no puedo viajar... Rápido mientras esté en un combate. Entonces, voy a... Engeniarlo. Realmente... Estos son los Rokea. No sé, ni siquiera sabía que eran los Rokea, güey. Y el diario me decía... Busca manifiestos de los Rokeas en Harval. Ayuga más sobre los Rokeas recogiendo una examinación de su manifiesto. Bueno. Esa mierda, por ejemplo... Digámoslo así... No me lo muestra en el mapa. Fíjense que no tengo nada, o sea... Por eso es que no lo voy a hacer, o sea... Van a haber cosas que me las van a mostrar y otras cosas que no. Y que voy a... Si lo encuentro, genial. Y si no... Genial, ¿no? Pero no voy a... Darme o pasear por ahí todo el rato. No voy a pasearme todo el rato buscando algo. Buscando alguna güeya... O cosas por él así. Entonces... Todavía estoy inhabilitado con eso. Porque ya comenzó un combate con no sé quién. Quisiera detener el combate, obviamente, pero... Hay algo allá. Manifiesto, o sea... ¿Qué será esa mierda? No quiero encontrar... Puta, todavía sigue un combate, bro. Puro perdiendo tiempo en esta mierda. Vamos a tratar de movernos rápidamente. Ya que... Si te dieron cuenta, me enfrente a millones de mierdas. En un segundo, no... Puta ahí... Ah, a ver... No, estoy en combate, me dice. Puta mierda, saqueadores de la puta. Me hicieron... Absolutamente mierda, güey. En un segundo... Me la metieron. Necesito... Alejarme de la zona, güey. Entonces, me dice que está todo limpio, así que ahora sí tengo que moverme y viajar rápido. Entonces ya... Volviendo al tema, vamos a... Entrar aquí, la verdad que hay acá algo que nos están pidiendo, así que voy a acercarme y ver qué onda. Eh... Creo que deberíamos ir al vault. Hacer algo... Entonces... Un caer de tamaño agresivo normal. No... No lo voy a leer. No lo voy a leer. Podemos romperlo de nuevo. Recabar datos... Recabar datos... Recabar datos... Recabar datos... Entonces ahora me marcaron... Un montón de puntos... Recabar datos de los... De un... Clarir o un mutante, ok. Entonces... Eso es una misión que yo sí puedo hacer. Porque claro, tengo la información... Donde tengo que ir, así que no hay... No hay problema, no? No hay problema, no? No hay problema... Y probablemente... Yo... Probablemente ocupe o recurra a los viajes... Rápidos... Ni siquiera que me 건 fuerte, porque no me interesa... Quiero solamente recalgen los datos de esto... Tenemos que garantizar las vidas en tu área inmediata de las euudas stronms de crecimiento de crecimiento. Ah... Ya, bueno, ya Recaudé datos Mierda, hijo de perra Siendo que igual los había visto anteriormente Ni siquiera sé por qué estoy regalando datos de un animal que ya había De un animal que ya había Sacado datos Porque eso, como les dije, ya lo había visto Pero bueno, no Y pareciera que son dos especies diferentes Ahora me voy a mover un viaje rápido Y ahora voy a acercarme, obviamente, al sitio donde me están pidiendo que vaya Que es acá Pero de esto son misiones que sí se pueden hacer Se pueden lograr Son relativamente entretenidas Porque obviamente puedes enfrentarte a criaturas Y bla, bla, bla Y más que todo eso Ahora, pareciera que hay más de uno O sea, hay más de uno Rey mutante Yo no sé si son como diferentes Pareciera ¿Por qué? No entiendo Entonces Y acá hay una pequeña cueva Amo este juego, abogad Es sinceramente Es impresionantemente Agradable Jugarlo Jugarlo Pero de todo cuando tengo tiempo Y cuando puedo realmente despejarme un poco del trabajo Que últimamente Ha sido arduo Si se me ven como mocos Por decirlo así Que no No sé No son mocos Por si acaso Me estoy echando una crema Así que nada Eso Vamos a ver Esta mierda Va a parar al otro lado Entonces voy a Acercarme a esta mutación Que seguramente ya la he visto Porque ya he visto todas esas mutaciones Y suena bastante grande Es bastante grande Que igual la he visto Fíjense que acá hay más Taqueadores Raquel Y lo muestra como Como si fuera un Un pequeño jefe Pero voy a cambiar de arma Porque creo que Este es Este es el momento No me acuerdo Cómo cambiar de arma Como cambio de arma No me acuerdo Pero no me acuerdo Cómo cambiar de arma Que debería No me acuerdo No me acuerdo La verdad No me olvido Ah verga 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 ¿Por qué me pasa Esta wea A mi Wea Justo cuando estoy En medio de la batalla Ese wea Era bastante fuerte Hermano Entonces no me acuerdo Cómo chucha Ah, ahí está Cómo chucha Cambiar de arma No 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 Voy a escanearlo porque obviamente quiero atacar y creo que con la escopeta me voy a ir un poco mejor es gigante me voy a acercar acá para recargar balas puta, esta va a ser un pequeño jefe quiero alejarme un poco la verdad que estoy bastante tío no sé si realmente me costó busca suministros de los partidos de derrota pareciera buscar los suministros de la pareciera que es acá fíjense bueno ese es esto si fue suerte esto fue suerte esto fue simplemente suerte suerte no hay otra porque yo les hablé hace un rato de los campamentos rockean que realmente no sabía dónde estaban y a ser bien difícil bien difícil encontrar la mierda y miren justo ahora que vine a investigar esta zona para encontrar mutaciones por decir así justo justo los tipos estaban acá y puta me dio la oportunidad de poder avanzar en esa misión pero como les vuelvo a decir fue suerte no pura suerte y coincidencia llámenlo como quieran pero no hay otra entonces ahora voy a irme al campamento ese que me están marcando obviamente ya que voy a avanzar en esa misión ya que con la suerte que tuve puedo hacerlo está relativamente cerca voy a viajar rápido ahí podría haber ido caminando pero la verdad que para qué ahora como voy a entrar ahí probablemente por aquí sea la única entrada supongo pero por ejemplo las reliquias puta no eso sí ya no sé la verdad que no no tengo conocimiento a algunos y me dice que busque las reliquias pero como les vuelvo a decir no nunca me he encontrado con ninguna puta reliquia esa guada los echa para atrás quiero mantener un poco mi distancia y hacer las cosas hacer las cosas bien no quiero morir así que eso es para mí básico y estoy muy cerca o sea realmente es genial que me haya encontrado con esa información ese es saboteador o sea voy a cambiar un poco de arma esta arma es de cerca mucho más eficiente de cerca es mucho más eficiente de lejos no pero de cerca es un monstruo de la destrucción me voy a acercar aquí había una especie de cargador así que voy a acercarme el tipo está metido allá ojo no quiero cometer errores que he cometido en el pasado voy a ver si es que escaneo algo por acá hay algo que me salió como para escanear creo fíjense que me muestra como una especie de radiactivo o un sensor o algo por el estilo que está muy cerca de acá y esto funciona así entre más cerca de la abogada está va a empezar a latir más rápido el tema hay que acercarse y acá está 8 10 11 12 12 14 15 15 18 16 18 regresa a los científicos entonces de suerte me salió esto ya lo completé prácticamente ahora solamente es volver genial la verdad que genial quién iba a esperar que me tocaría eso es bien difícil que te encuentres con la información la verdad Yo transmitiré todo. Si nada más, puede ayudarnos a defender contra los atajos futuros. He escandado todo el mundo mutado que pude encontrar. Espero que te ayuden a tu investigación. Vamos a estar muy emocionados, ¿no? Gracias por todo, Pathfinder. Vamos a trabajar. Entonces eso, bueno, me da más viabilidad y obviamente ya logramos ese objetivo. Esto es fuera. Esto es fuera. Esto es fuera. Nos pareciera que busca supervivientes. Esto es... Entonces todo eso fuera cometidos elus. Ya, si se dan cuenta, no tengo nada en este planeta. Y en tareas adicionales averigua más sobre lo que ha recogiendo y examinando sus manifiestos. Esto... Esto es como lo único. Ahora, tenemos esto. Y voy a volver. Eso es... O sea, aquí investigamos algo nuevo. La verdad que no... Esperábamos eso. Pero quiero volver ahí porque antiguamente habíamos ido y había unos tipos que nos habían pedido un favor o algo por el estilo. No me acuerdo realmente quiera. Así que voy a marcar esto en el mapa y... Vamos a estar allá. Busca manifiestos de los roqueas en Harvard. Fíjense que ya... Avancé un poco los manifiestos. Fíjense, bueno... No completamente, no. No completamente, pero... Sí en algo, ¿no? Que fue suerte. Ahora, no sabía que necesitaba buscar más manifiestos de los roqueas. La verdad que... Probablemente hayan más bases de ellos. Probablemente... Sí hayan más bases, definitivamente. Esos tipos me dan lo mismo, en serio, ¿ve? No me preocupan. ¡Tenlos todos! Y aquí había una especie de supervivientes que me pidieron un favor hace mucho tiempo atrás. Ahora, no me acuerdo, la verdad. Era... Específicamente, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Estaba dejarnos por siempre. o hasta que los alienos nos mataran. Bueno, no me acuerdo. Sí. Hay arroz que no pudiéramos llegar ahí, tenemos que llevarlo con nosotros. Nada de lo que ocurre en el crash es la iniciativa, va a volver al Nexus con vosotros. Muy bien, sin contar lo que todavía está intacto. No quiero a los aliens hostiles que lo usen contra nosotros. Si encuentres algo de Arknatanis, tagla para la recuperación. Oh, y gracias. Ah, wow. Fíjense la cantidad que hay, weón. Bueno, te los marca, eso es más fácil. Definitivamente no. Lo voy a hacer, ojo. Lo voy a hacer. Eh, ehm... Más igual que puedes borrar las reglas después de seiscientos años. Borrar las reglas... Eso es lo que pensaba que ser un Spectre era todo lo que era. Saran Arterius himself me recomendó a mi al Council. Lo que sea que los mandes, lo llevaba, sin duda. A veces las preguntas deben ser preguntadas. Me parece que suena como Mason Él dijo que merecía una vida fuera de las sombras Por eso me quise Vení aquí ¿Estás y Mason próximos? ¿Nos conocemos bien? ¿Sí? ¿Te dije algo mal? No, desculpe No estoy acostumbrado a discutir mi vida personal ¿Los Rokar atacan mucho? Solo cuando nos encuentran Lo malos como son Nuestros plantas son el mayor peligro Yo sigo diciendo a los otros No comer algo rojo Pero cuando estás matando La lógica es la primera cosa que va a ir Cuidado, Rokar Suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Y los veo en un próximo episodio Aprieten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones Y gracias por verme